Estados Unidos suministrarán dos patrulleros navales a Honduras para reforzar la escuadra naval del Atlántico y dos barcazas de desembarco para operaciones en el Golfo de Fonseca. Los dos patrulleros tendrían 85 pies de eslora y arribarán desde Puerto Rico. El anuncio de la entrega se produce en momentos en que el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos, USSG, comienza a retirar sus patrulleros de la clase Marine Protector, serie WPB-87000. Lo que hace especular pueda tratarse de dos de esos modelos que están siendo relevados, junto a los de la clase Iceland, por los nuevos en Tilela. El astillero Bollinger construiría 74 de estos Marine Protector de 87 pies entre 1998 y 2009 para el USSG. Están basados en el diseño Damen Stamp Patrol de SPA-2606, y dotados con la capacidad de realizar patrullas de hasta una semana de duración, pues tienen capacidad de desalineación a bordo y pueden operar en estado de mar 5 a la altura de las 200 millas náuticas. Con ello, ya varios patrulleros Marine Protector MP han pasado a estar disponibles como excedentes de defensa EDA Excess Defense Circles, y ya comenzaron a ponerse a disposición de países aliados latinoamericanos. Cuando se entregaron 3 MP a Uruguay, se dijo que su costo original fue de 14,3 millones, o sea, unos 4,9 millones por navío, y ahora su valoración es de unos 2,87 millones cada uno. En algunos círculos se habla solo de 1,83 millones por navío. Considerando que Honduras ha recibido ya un NSPB-85 de Fian FNH-8502, cuyo diseño también se basa en el casco del DSPAD-2606, la recepción de dos guardacostas MP sería fortuita. Sin embargo, los motores y generadores MTU-IMAN podrían presentar compromisos logísticos. Y esto ha sido demostrado por los mismos navíos uruguayos, reportándose problemas en dos de los Marine Protector recién entregados. Sería necesaria una repotenciación de los originales a modelos Caterpillar. Un 85 de Fian tiene un costo de 9 millones de dólares, por lo que una inversión adicional entre 2,13 millones y 3 millones para repotenciar una plataforma similar no estaría fuera de orden. Normalmente Estados Unidos actualiza los equipos del programa EDA y cobra dicha renovación al recipiente antes de su entrega, por lo que en teoría podría aprovecharse para agregar la repotenciación al costo de la misma. Como nota de interés, los navíos FNH-6501 y FNH-6502, FNH-6501-Aguan y FNH-6502-Cabañas y en la década de los 80 repotenciados con motores GM-diesel, para estandarizarlos con los otros tres tipos del tipo adquiridos por la FNH, Sweet Ships, y pasando a denominarse Nakaome el primero y Guascorán el segundo, absorbidos por la nueva fuerza naval FNH, como fueron adquiridos a principios de la década de los 70 por la empresa nacional portuaria a la Swift Ships, ambos equipados con motores MTU. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.